Ah, hubo el sector derecho, Nicolás Rodríguez se prepara para sacar, hacia atrás la va, enviando en dirección de Manuel Hernández, toca bajo, envía el esférico en el círculo central con Guillermo May, se abrió por izquierda, dominó la pelota con Leandro Sosa, avanzó el capitán, va al centro, llegó para Espetales, llega primero la burda, despeja por derecha, la tomó el Puma Rodríguez, efectivizando un remate malo, complementa la acción sacándola a Jonathan Rodríguez, fue pelota para Franco Fagundes, trastabilló Navarro y aprovecha Fagundes, la pide desesperadamente Suárez, abrió las piernas haciendo túnel, tocó para Fagundes, el que encontró la pelota, habilitó a Zavala, allí pasó, por encima el balón Suárez haciendo túnel, tomó Zavala, vino el centro, la sacaron mal los danubianos, quedó bollando y estaba Franco Fagundes, casi entrando al área chica para empujar la pelota y el que le dan a los cuatro minutos, Nacional, la apertura el score, Franco Fagundes, el tanto, Nacional uno, danubio cero, Fagundes convierte. Muy buena jugada colectiva de Nacional, una asociación espectacular con una combinación ofensiva triangulando y profundizando, Fagundes genera la jugada en la mitad de la cancha con un gran pase en diagonal hacia afuera, y Zavala elige perfectamente la forma de meterla al medio, Fagundes recoge el rebote y abre la cuenta. Fagundes la inicia y Fagundes la termina, participa Suárez dejándola pasar y después el centro de Zavala para que en el descarte de la pelota aparezca el 10 y abra la cuenta, gana el tricolor uno a cero. Asociate por el 1921, 2, 3, 4. Y aquí sacó Nacional, pelotazo de Rizzo, vuelve a quedarse con la pelota, nubio, volvió a robar Jonathan Rodríguez, envió para el Puma, el Puma para Zavala, pisa, toca, mira, baja y juega hacia el centro. Tocó para el Pancho, Ginela, hacia atrás con Rizzo, después de esta jugada estoy con el Puma, de Mario Rizzo va contra la izquierda, tomó Lozano, Lozano jugó para Fagundes, lo anticipa Manuel Hernández, sirvió para Facundo Silvera, arremete el juvenil, adelantó mucho, le quitó Jonathan Rodríguez, la está pidiendo Alex Castro, volcaron para Franco Fagundes, no lo ven nunca Castro, el toque es para Fagundes, cruzaron el balón en forma larga para el Puma, viene, entró el Puma, tiró, rebotó en Conde Castro, a 10 tiempos llegaba, el cafetero quedó bollando, rechazando a Manuel Hernández, sacó el pelotazo, volvió a tomar Nacional por Lozano, jugó para Jonathan Rodríguez, este para Zavala, Zavala al medio con Fagundes, busca el toque para Suárez, levantaron, tiene el tanto, ahí está. Gol, 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 de Nacional Suárez, se da lo que todo el público vino a ver, el gol de él, el gol de Luis Suárez, llega a los 44 minutos casi al término de la primera parte, en una proyección ofensiva, y en una ubicación sospechosa, pero allí tomó la pelota, y ya, cuando miró el arco, sabíamos que iba a poner la pelota, donde miró, al ladito del poste derecho, el arquero Conde, Suárez, haciendo adinerar al público, tricolor aquí en el Gran Parque Central, a la amplia distancia, es Nacional 2, Danubio 0, Luis, el salta, Suárez, autor del tanto. Calentando los motores, Suárez, define en forma espectacular, la toca con el puntín derecho, tras gran pase de Fagundes, una definición de Suárez que picó tremendamente habilitado, rápidamente la cambió de palo, y Nacional pone el segundo sobre el final del primer tiempo. El mejor jugador de la cancha, Fagundes, lo habilita a Suárez para definir, este mira al arco, la coloca al lado del palo, y dijo, si vinieron a verme, aquí estoy yo, marcó el segundo.